Una cagada más que se recubre del gobierno dominicano. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, quiero que sepan que el 15 de noviembre del 2021, el presidente Luis Abinadén anunció la entrega de 1.750.000 bonos navideños al pueblo dominicano para el día de Navidad, que ascenderían a un costo de 2.600 millones de pesos. Quiero que sepan que el presidente engañó al pueblo, engañó a las instituciones, pero además engañó a lo mismo peremeísta con el bono navideño. Y aquí le vamos a demostrar cómo se hizo. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y darle a me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme. Le invito a que vean el video completo porque esto no es un invento mío. Esto es un artículo de investigación del periódico Listín Diario. Así que vamos a comenzar de inmediato. Miren, según el gobierno, así estaba distribuido o se distribuyeron los bonos navideños. Se lo voy a leer en caso de que ustedes no, no vean los detalles. Le vamos a leer cómo estaban distribuidos, señores. Dice, distribución de los bonos navideños que hizo el Gabinete de Política Social. Oigan lo que dice aquí. Dice, Interior y Policía, según el Gabinete de Política Social, recibió 3.380.000 bonos navideños. Estamos hablando, señores, de 1.750.000 bonos. Y según el reporte que hace el Gabinete de Política Social, Interior y Policía recibió 380.000 bonos de esto. Dice, Educación recibió 10.000. Gabinete de Política Social recibió 20.000. Gabinete de Política Social, de nuevo dice 20.000 más. ¿Por qué? Porque recuerden que el Gabinete de Política Social está distribuido, tiene, está compuesta por varias instituciones. Por acá tenemos al Senado, la Cámara del Senado, 40.000. Iglesia Evangélica, 40.000. Iglesia Católica, 70.000. Entonces, por acá, seguimos por acá, donde dice que el programa Súpera te recibió 350.000. Tenemos por acá que la Presidencia de la República recibió 180.000. FEDOMO, que es la Federación de Municipios, recibió 170.000. Plan Social de la Presidencia recibió 150.000. Diputados, recibieron 130.000. Defensa, 100.000. También tenemos que por acá, el Ministerio de la Presidencia, 90.000. Para un total de 1.750.000. Ahora bien, ahí, ahí, por el momento, va todo extraordinariamente bien. Pero resulta que cuando se hace la investigación a todas estas instituciones, los números no concuerdan, los números no dan. Hay instituciones que dicen que no recibieron los bonos, a pesar de que el reporte de la presidencia, dice la cantidad que entregaron. Entonces, ahora es que nos vamos a ir por acá y vamos a leer el reporte del litigio. Por acá también le tengo a Tony Peñaguaba, que recuérdense que él es quien coordina la política social. Vale, entonces, si nos vamos por acá, le vamos a leer esto acá. Quiero que, eh, que escuchen bien, bien detenidamente lo que le vamos a leer. Lo vamos a, lo vamos a hacer pausado porque hay unas cosas que tenemos que aclarar. Dice, los números no cuadran en la entrega de los bonos navideños del gobierno. Oigan esto, solo el veintiuno por ciento de los bonos navideños fueron entregados directamente por el Gabinete de Política Social y el programa Súperate. Cuando, oigan bien, cuando se decía que el ochenta por ciento, el ochenta por ciento sería entregado, no un veintiuno por ciento, como, como se refleja aquí, eh, que se hizo. Ahora bien, seguimos. Dice, Carolina Pichardo, Yanira, eh, Crespo, Yasmen, eh, Corporán, en Santo Domingo, fue en el que hicieron la investigación. Dice, son periodistas del Distintiario, señores. Dice, para el quince de noviembre del dos mil veintiuno, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que por segundo año consecutivo, se repartirían las tarjetas de bonos navideños. En esta nueva entrega, pasaron de un millón, recuerden que en el dos mil veinte, fue solamente un millón. Entonces, ahora, en el dos mil veintiuno, el presidente anunció que entregaría un millón setecientos cincuenta mil bonos para la misma cantidad de familias de escasos recursos. Cada tarjeta, tuvo un valor de mil quinientos pesos. Y la inversión pasó de un millón, de mil millones, ok, de mil quinientos millones a dos mil seiscientos millones. El anuncio de la entrega de la nueva tarjeta contenía una promesa que terminaron incumplidas. Oigan eso. En un espacio pagado en el medio de comunicación, el cinco de diciembre del pasado año, el gobierno explicaba que las tarjetas serán repartidas a nivel nacional, un ochenta por ciento por el sistema único de beneficiarios suben y un veinte por ciento por la distinta iglesia, congregaciones de las gobernaciones, provinciales, alcaldía y legisladores. Seguimos. Acabe de destacar, oiga bien, que el ochenta por ciento serían entregados por el siuven, que es quien mide la pobreza en el país. Eso fue con el vuelo navideño del año pasado. Y también del primer año, que fue cuando comenzaron en el dos mil veinte. Ahora, mencionando el tema, mencionando el tema, señores, el tema de los mil quinientos pesos que estarán entregando mensualmente, una cantidad en distintas provincias, se dice que esos mil quinientos pesos serán entregados por el siuven también. Completamente, cosa que yo entiendo que pasará lo mismo que con los bonos navideños, porque si no cumplieron con los bonos navideños, ahora con los cheques, porque son cheques prácticamente dinero en efectivo, ahora mucho menos van a funcionar. O van a entregar como se debe. Vamos a continuar para que se entienda de qué es que estamos hablando, porque aquí hay algunos detalles que deberían investigarse. Dice, en el informe oficial que se encuentra en la página de la Presidencia de la República, se señala que tanto siuven como el programa Súperate, eran los principales encargados de la distribución de hasta el ochenta por ciento de esa tarjeta. Y que para tal misión serían apoyados por las distintas iglesias y congregaciones religiosas del país. Dice, En la práctica hicieron todo lo contrario. Solo el veintiuno por ciento de los bonos fueron entregados. Oigan bien, directamente por el Gabinete de Política Social. Se decía que era el ochenta por ciento, y solamente el Gabinete de Política Social entregó un veintiuno por ciento. Esa es la pura realidad. Y el programa Súperate, ¿De dónde depende el siuven? Incluso, si le considera lo aportado a las iglesias católicas y evangélicas, el porcentaje solo aumentaría al veintisiete por ciento de todas la tarjeta repartida. Pero los problemas no solo comienzan ahí. Oigan bien, los problemas no están ahí. Dice, un simple confronta, una simple confrontación de la tarjeta que el Gabinete de Política Social y el Ministerio Administrativo dicen haber entregado a instituciones y certificaciones de esas mismas entidades entregadas a este diario muestran que al menos cuatro alcaldías y trece instituciones públicas nunca recibieron los bonos. Oigan bien, algunas alcaldías que en el documento o que en el informe decía y otras instituciones que recibirían bonos, estamos hablando de trece instituciones que no recibieron, que se dice que recibieron, no recibieron. ¿Qué hicieron con eso? Bueno, seguimos por acá. Dice, la lista la encabeza el Ministerio de la Juventud. Oigan bien, vamos con el Ministerio de la Juventud. Que en datos del gobierno habría recibido 8 mil tarjetas, pero la entidad manifestó que luego de un proceso de búsqueda en archivo evidenciaron que no han recibido tarjeta de bonos navideños ni tampoco adquirido bonos de esta naturaleza. Esa es la primera que no recibió nada. A pesar de que la institución dice que sí. Dice, las otras instituciones que dijeron no haber recibido bonos y que sí son señaladas por el gobierno como que las recibieron, fueron el Ministerio de Agricultura. Oigan bien, se lo estamos señalizando uno por uno. Departamento Aeroportuario, Dirección General de Aduana, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas, Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación Óptima. Dice, Oficina para Reordenamiento de Transporte o PREP. Son instituciones que a pesar de que el gobierno dijo que le entregó en un reporte, aquí dice, o ellos desmienten que no recibieron. También resuenan la de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. La Federación Dominicana de Distritos Municipales Fedodín tampoco recibió. Pero, ¿y cómo va a recibir si estaba presidido por un presidente del PLD? Quiero que sepan que Fedodín está representado por un presidente que es, estamos hablando de la Federación de Distritos Municipales, lo representa un alcalde que es del PLD y el Consejo Nacional de la persona envejeciente con AP a la que el administrador, oigan, están los envejecientes, señores, los administrativos dicen haber enviado entre ocho mil y dos mil bonos, pero que ellos dicen no haber recibido ningún bono, oigan eso, esas tarjetas que están en ese limbo de que habrían sido entregados pero que no fueron recibidos, suman uno cincuenta y siete mil novecientos, una cincuenta y siete mil novecientas, cifras que corresponden a ochenta y seis millones ochocientos cincuenta mil pesos que no se saben dónde están, oigan eso, ochenta y seis millones de pesos, casi ochenta y siete millones de pesos. Las respuestas de resto de instituciones en la lista fue similar, o sea que tampoco recibían. Señores, pero esto no termina aquí, para que ustedes vean la cachaza que tiene este gobierno. Dice, pasó lo mismo con el Ministerio de Agricultura, que figura como que recibió dos mil bonos, la Dirección General de de Aduana, dos mil, el Departamento Aeroportuario, setecientos, el Ministerio de Energía y Minas, doscientos, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, doscientos cincuenta, la Oficina para el Reordenamiento de Transporte, setecientos, señores, tampoco dicen que no recibieron nada. Y en los reportes dicen que los recibieron de Barahona, Baní, Boachica, Boachica y Santo Domingo Norte, a través de las comunicaciones remitidas a este diario, dicen que no recibieron o manejaron tarjeta, oigan eso, tarjeta, cinco mil doscientos cincuenta en total, que no la recibieron, le tocaban esa y no la recibieron. A pesar de que Fedomo asegura haberla entregado, haberle entregado el dinero que contenían esos pláticos, ay, mi madre, pláticos, asciende a siete millones ochocientos setenta y cinco mil, oigan bien, la, la, dice, oigan bien, señores, Fedomo dijo que entregó siete millones ochocientos setenta y cinco mil para la creación de esos bonos, y los bonos nunca aparecieron, señores, pero esto es increíble. Bueno, hay más informaciones, hay muchas informaciones más, pero yo creo que que fue suficiente. Nos engañaron otra vez, señores, el cambio no es ningún cambio. El cambio ha sido completamente una cagada completamente y me disculpan la frase que estoy utilizando, pero esa es la pura realidad. Chao, se les quiere mucho y nos vemos luego. Chao. 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 Chao.